Ah, cabrón, ¿qué se escuchó? ¿Los cueros? ¡Sí, señor! ¡La pelotita! Claro que sí, ni más ni menos, la Unión hace la Fuerza en este programa súper esencial La presencia de Caribe 66, la presencia de la Conga, por supuesto La presencia de la Sagradísima en esta programación súper esencial Donde seguimos adelante para usted, en este día, en esta ocasión ¡Continuamos! ¡Rumba! ¡Caliente! ¡Buenas noches! Seguimos adelante con ustedes, continuamos con ustedes hoy ¡Continuamos con ustedes hoy! Queremos saludar a Producciones Macondo que viene... Ah, sí, cierto, hace rato nos dio 500 baros Polimax, Changa, Chiboney, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Berreco, Estelar, El Guillo de la Calle, Los Juniors, Rumba Caliente Allá nos vemos en 100 años del carnaval de Taltén, viernes 28 de febrero En el famoso aniversario de mi compache, Tonino Macondo Claro que sí Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que estoy diciendo Para el Pastel, los Pepes, para Pepe Juniors, San Miguel Cotón Un saludo especial para toda la gente que nos acompaña Claro que sí, hoy la gente de allá, de la Colonia Estrella Para la Organización Caballero 180 en los Taviesos del Boulevard Peñón de los Baños en esta gran ocasión Vamos a dedicar un tema Este es uno de los números que más me gusta por la elección Caballero Usted los desea para los de El Corazón Ah, las chicas de El Corazón, ¿no? ¿Te cobró? Vamos a dedicar esta grabación Que es un tema que le he dedicado yo A mi pequeña Luciana Lo he tocado dos veces en lo que es Martín Carrera Santa Isabel Dola Y hoy, pues ve más por el cariño y el amor que le tengo a mi hija Allá en casa un saludo especial para ella Para mi esposa, la conejita Sí, señor Una grabación que le hemos ni más o menos titulado como Mi pequeña Luciana Se la vamos a enviar Aquí, en este programa Aquí, en este día En San Juanito de Aragón Hacedle que mis amigos Vámonos con esta grabación Señoras y señores Si usted me ve llorar No diga nada Sentimientos en el corazón Esta canción se la dedico A ese pequeño pedacito que me regaló Dios Mi niña Luciana Pequeña Luciana Suena la guitarra Pequeña Luciana Cuando yo me muera Que todo México se entere San Juan de Aragón Hija mía Te amo Por eso escucho esta canción Pequeña Luciana Ahí va Cuando papi ya no esté Escúchala Esa comitiva fármacos 12 Pequeña Johanna Robert Ahí va Luis González Luis González Que bonito Esa grabación para El Duki Filoni La Camita Este es algo peruano Fabejado Axel Ochoa Eterna Terradio Andrea Ochoa San Romero Rumba Caliente Mira que bonito es Ese bebé y el lupidero Roca chino Linsuao Los tonis Que sabor a esta historia Rumba Caliente La Sacradísima Mi pequeña Luciana Que se quede la historia Aquí con los tonis Maldonitas de San Miguel de Tongo Con procesador La banda Nago Ballen Júrame sí Sabón Para Frankie el Santanero A los sigues el Santanero Escucha que bonita canción de Perú Descarga Antillana Ese Toby y el famoso Pirulo Un saludo y un rumbazo Rumba Caliente Batoñito de San Juanico Laurita Su princesita Karen Alexia y Calidera Que bonito son Esas mandolinas Si señor Oye carnal Un saludo chingón Barroco Cristian Juanito Organización caballero Especial de los baños Te siente Como va Organización S.P.A San Pablito Autopas Barrio Toluca Mira que sabor Monce y Lalo San Juanito de Aragón Sentimiento 8 Melodías Y Linda Luciana Clavis Flaco Etito Banda Pelona Rumbera Fiscal y Viveros Yambaoki Quesabu Es de Yuca y Marquitos La Fuerza Rumbera Venga con Samuel Venga con Cariño Palmaestro Dolmario 6-4 Jola Venancio Lalo 9-90 El chino Santanero Villegas Crazy Dick Nos vemos el próximo día Viernes 7 27 aniversario Cóndor Rolly Me Sensación Caney Rumba Caliente La Clave Caribe El Chévere y el Compa Equidos de San Juan de Aragón Rumba Caliente Buena Sagradísima el Cuco Todos los Destroyers Y Barrio Puerta Grande Que bonito suena esa guitarra Para los Caracarás Donde quiera que se encuentre Alce de corazón por siempre Con un rumbazo papi Rumba Caliente El Chiquisisca Chava Víctor Fos Toroso Enizo Chucky Petrolero Suave Este canaco y su esposa Eli Johnny La Gurita Rumbera y La Barrera Y Bofami 425 Rumbazo chaval Rumba Caliente Dale otro Rumba Caliente Eso es lo que son Cachapachangas La Ocalma, Isma, Víctor, Salsa, Rufi, Diego, Chocorrol Rumba Esta grabación se la vamos a enviar Amistad en los vagos de Coronado Allá nos vemos Volvieron a entrar en la senda bonita Volvieron a entrar en la senda sabrosa Se acordaron de que son del Peñón, chingas Los vagos de Coronado Héctor Arguello, Eduardo Luis del Chino y Compadre Chulo Cóndor, Fuerza, Tony Mira Rumba Caliente Qué bonito Qué bonito Qué sabor Iván Chicos Locos, Isla Huaca Ya llegó la fuerza Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Carnalocos, Cidad, Yankee, Kili, Yair Qué bonito, eh Amazones de Sepra Toda la banda Barrio Norte Échale Padre Échale Sabroso Con huevos Revueltos en la mexicana Agüero Light Su mujer yo se guía Sí señor Esa banda Roca es loco, Freddy, el Diablo, Yanete El Chango, el KTP La Buenita, la Serena y la Morena Sigue Rumba Caliente Palitas y Costillitas de Florida Qué bonito Gatos de la 23, Chicos Locos Allá nos vemos el 12 de diciembre Verraco Rumba Caliente Ciudad Lagos Familia Piedra Esos compadres del sabor Rarita Fantasmos Rafita Ya se acaba Mirinda Luciana Familia Díaz del Peñón de los Baños El día que papi no se encuentre Escucha esta canción Mirinda Luciana Sentimiento puro Se va Apaga la luz Ay, qué bonita grabación De Eras Con sentimiento El tema que nos dijo Nada más y nada menos Mirinda y Luciana En este programa